Nos dio quien eche la vida Y nos puso en esta tierra Pa' poblarla libremente Del mar a la cordillera Nos dio también a naucarias Animales y praderas Y el valor pa' resguardarla De la codicia extranjera Le dio hierbas a la machi Pa' que remedios tuviera A loco sabiduría Pa' que consejos nos diera A cada cual su familia Pa' cuidarla y pa' quererla Y pa' no perder el rumbo Luna, sol, cielo y estrellas Somos gente de la tierra Del topivo y del pehuel De cultrunes y trutrucas Del canero y el laurel Somos gente de la tierra Del topivo y del pehuel De cultrunes y trutrucas Del canero y el laurel Nuestra tierra es más que suelo Es la madre y compañera De su historia y esperanza De un pueblo que aún espera Que un día se reconozca Lo que se luchó por ella Somos gente de la tierra Aunque algunos no lo entiendan Es hora del reencuentro En confianza y sin barreras Abracemos al hermano Por una amistad sincera Que germine la semilla De una paz pasturadera Que trutrucas y trutrucas Que trutrucas y guitarras Anuncia la primavera Somos gente de la tierra Del topivo y del pehuel De cultrunes y trutrucas Del canero y el laurel Somos gente de la tierra Del topivo y del pehuel De cultrunes y trutrucas Del canero y el laurel Somos gente de la tierra Del topivo y del pehuel De cultrunes y trutrucas Del canero y el laurel Del canero y el laurel Del canero y el laurel Del canero y el laurel